Satúrame, Señor, con tu Espíritu, y déjame sentir el fuego de tu amor, aquel corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquel corazón, Señor. Satúrame, Señor, con tu Espíritu, satúrame, Señor, con tu Espíritu. Satúrame, Señor, con tu Espíritu, satúrame, Señor, con tu Espíritu, y déjame sentir el fuego de tu amor, aquel corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquel corazón, Señor.